Sentada en una roca solitaria frente al mar, cuando el atardecer se incendia y sangra en el horizonte y las olas acarician plácidamente las arenas de la playa, te veo venir y mis ojos se iluminan de esperanza y te sigo con la mirada y te acaricio con el alma, mas la visión se esfuma cuando nubes de tormentas sobre el horizonte se alzan y como lebreles furibundos con la magia arrasan, porque al volver la vista hacia los negros vientos la visión desaparece y tu imagen se borra en lontananza, llueve en el cielo y llueve en mi alma, quiebra la tarde su cantar sereno y las nubes aúllan espantadas. Desde la Rioja Argentina, Ana Ulezna.